En este momento de recibir en nuestros estudios al ingeniero José Segovia, miembro de la Comisión Directiva de la APC. Vamos a estar hablando de diferentes actividades que vienen realizando. Hay una principalmente que nos gustaría abordar lo que se va a estar realizando el 29 de abril y un tema que es una causa nacional. Veníamos conversando sobre esta situación, es la Ruta Transchaco, y sobre las diferentes actividades y al menos los trabajos que van a estar realizando 2019, me parece, las obras más importantes, al menos, es lo que se va a hacer en la Ruta Transchaco. Antes que nada, ingeniero, gracias por compartir este espacio con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos para poder compartir con la gente y con la audiencia lo que se está llevando adelante en cuanto a proyectos viales, en especial a Transchaco, como vos dijiste, una causa nacional, la Asociación Paraguay de Carreteras, nucleó la inquietud de los gremios, del Ministerio, de los profesionales, para debatir ampliamente sobre la solución que se va a aplicar en la Ruta Transchaco. Ingeniero, nos gustaría saber cuáles son los trabajos que efectivamente se van a realizar, se tienen que realizar, y también más detalles y sobre temas puntuales van a estar abordando también en un seminario que van a estar realizando el 29 de abril. O sea, son cuestiones técnicas, prácticas, ya están las cartas echadas, como se dice, las condiciones están dadas, porque son todas empresas locales las que van a estar trabajando directamente en todos los tramos, ¿no? Sí, esta cuestión de la Transchaco y la estructura que se va a aplicar en la Ruta Transchaco se debatió, se levantó la inquietud a partir de los gremios locales, de las empresas locales, de los profesionales, y esto ya está el proyecto entregado en el Ministerio. El Ministerio tomó la determinación de hacer una traza paralela a la existente de tal manera a poder conseguir una transitabilidad del 100%, los 365 días del año, durante la construcción de la obra, que posteriormente esto se va a convertir en una duplicación. Claro. La estructura que se va a aplicar en la Ruta Transchaco es lo que se va a debatir y se va a discutir y se va a poner en tela de juicio, ¿verdad?, dentro de los rubros de la construcción, porque es una inquietud de todos de que la Ruta Transchaco no vuelva a tener la situación que tiene ahora de colapso, porque hay tramos que efectivamente llegan a una situación de colapso, ¿verdad? El Chaco tiene una condición particular, es que no tenemos fuentes de piedra cercanas a todos los tramos, entonces el principal material que contamos para construir la calzada, la ruta, es el suelo. Y es sobre el suelo que se aplican estabilizaciones, ya sea con cal, cemento y otros métodos para lograr la estructura de soporte y el aporte de piedra, que es fundamental en la construcción de carreteras, se reduce al máximo mediante estas estabilizaciones de suelo. Y es sobre esto que se va a centrar el seminario, que es del 29 de abril, donde van a estar involucrados todos los gremios, todos los actores de la construcción vial del Paraguay, que no solo se van a involucrar desde ahora, sino que ya estuvieron involucrados desde que se inició el proceso desde la concepción del proyecto mismo para la ruta tras Chaco. Y la licitación es internacional. No solamente va a estar habilitada la competencia para empresas nacionales, sino que también para empresas internacionales, porque la financiación es internacional, pero la inquietud es de las empresas nacionales que esto se haga bien. Que se haga bien y que pueda ser un orgullo para los paraguayos tener una ruta tras Chaco duplicada y en condiciones de transitabilidad y de ingeniería 100% durante muchos años. Y también la intención es poder realizar, porque se había, me parece, me va a corregir usted en general, he dividido en seis tramos, en seis licitaciones, perdón, porque se van a estar trabajando de forma simultánea para poder ganar mayor tiempo, ¿no? Sí. Tener mayor participación de las empresas que están en el ámbito vial. Sí, la intervención es hasta el kilómetro 525 y los accesos a las colonias, desde el kilómetro 50, que es pasando Cerrito, ¿verdad? Y son ocho tramos. Ocho, ¿no? Ocho tramos, ¿verdad? Entonces, la logística de esos ocho tramos se divide en ocho empresas o en consorcios de empresas para conseguir justamente que sea más puntual la intervención. Son tramos, igual no son tramos chicos, son tramos de 50, 60 kilómetros, ¿verdad? Donde la logística del Chaco y las condiciones, las características, te obligan a estar con todo el potencial de la empresa atendiendo a la obra en sí y al tránsito de forma muy delicada, ¿verdad? Entonces, esto va a permitir mayor seguridad, mayor velocidad de ejecución, ¿verdad? Y dentro de la calificación de las empresas a la hora de licitar, una mayor capacidad de competencia a las empresas locales. Dentro de su experiencia o lo que se pudo debatir en la APC Ingeniero, ¿por qué esta dejadez? O sea, ¿por qué se tuvo que llegar a esto, al menos hablando directamente de las condiciones de esta ruta en particular y uno sin tener mucho conocimiento específico hace una imaginación y calcula que seguramente el peso de los camiones de gran porte, también la falta de mantenimiento post obra, son cuestiones de repente, en lo que ha manifestado usted, el tipo de suelo también que tiene su particularidad en el Chaco. Hay cuestiones de repente que sin ser muy técnico, seguramente sí son y forman parte de la actualidad de la dejadez y la situación crítica que se encuentra ahora la actual ruta Transchaco Ingeniero, ¿no? La principal causa de llegar a un estado de colapso en las carreteras es la falta de mantenimiento. Si bien existen otros factores, como vos mencionaste, que es el sobrepeso que hace que el deterioro sea más acelerado y en las obras del Chaco en particular, el tipo de materiales y las condiciones hidráulicas, donde hay periodos muy marcados con mucha agua en un sector muy plano y después periodos de mucha sequía en suelos muy finos, eso genera un estrés al material, ¿verdad?, que requiere una atención y un mantenimiento constante, además de consideraciones de intervenciones mayores para dar mayor estructura a esa carretera. Este llamado a licitación va a ser con construcción y mantenimiento. ¿Va a tener esa particularidad? Que es la tendencia actual que ya los gremios y el propio Ministerio de Obras acusó esta necesidad de mantener las rutas, es preservar la inversión. El mantenimiento en ruta es fundamental. Desde que termina la obra, es necesario iniciar ya el proceso de mantenimiento. ¿Estás de acuerdo, Ingeniero, con eso? Es fundamental. Es fundamental, ¿verdad? Es, nosotros tenemos un país con un clima lluvioso, con una vegetación agresiva, llamémosle, y lo básico es cortar el pasto, permitir que las aguas escurran de la calzada y que circulen por las canaletas y por las obras de drenaje que se ven invadidas por la vegetación. mismo en tu casa, en época de verano hay que cortar el pasto dos veces al mes. Lo mismo ocurre en las carreteras, porque eso hace que el agua quede en la calzada, si el agua no se escurre, penetra la estructura y eso produce que la capacidad soporte se vea afectada. El mantenimiento en la carretera es fundamental desde el momento cero que se construye en la carretera. ¿Cómo se mantiene o al menos cómo se controla el sobrepeso, Ingeniero? Porque seguramente esas estructuras están indudablemente, se calculan, se trabajan para una cantidad X, pero me parece que hay veces que, y me parece que pasa en todo el país, cuando vemos de repente el desnivel que existe en las rutas nacionales, y es impresionante, a consecuencia dentro de los profesionales que están de la APC, que estuvimos conversando también acá en el programa, hablamos y remarcamos esto que me parece importante, el control del sobrepeso, de tener un poco un mecanismo que pueda tener, al menos el control de sancionar aquellos camiones que cargan más de lo debido, por ejemplo. Sí, el elemento fundamental de control del sobrepeso son las básculas, las básculas y, como dijiste, el castigo a los camiones que incumplen y que van con sobrepeso. Ahora, la solución de esta cuestión del sobrepeso pasa más por una concientización del propio usuario, porque el camión que va con sobrecarga ya va rompiendo la estructura, tal vez eso no se sienta en un solo camión o en dos camiones o en una cosecha, pero en un periodo corto de tiempo la sobrecarga hace que la estructura colapse y el propio usuario se ve afectado en corto tiempo con una ruta que tiene baches, que corre riesgo de tránsito, que le rompe las cubiertas, que rompe la suspensión. Termina siendo perjudicado otra vez. Entonces, es una cuestión más de conciencia de los propios usuarios la que nos va a llevar a poder solucionar este problema. Pero, mientras tanto, la educación, el control a través de las básculas y la penalización adecuada de esta falta. Ingeniero, me gustaría que nos hable acerca del seminario que ya comentó también que se va a estar realizando. 29 de abril, ¿en dónde? ¿Quiénes están invitados para participar? Están invitados todos los que quieran asistir, los que estén interesados, ¿verdad? La Asociación Rural del Paraguay, los constructores, el Ministerio, de hecho el Ministerio de Obras con los Gremios son los que están organizando este seminario. La APC es solo una articuladora del evento, ¿verdad? Donde se va a estar exponiendo las inquietudes, los avances que se tuvo en cuanto a la tecnología en la solución vial en el Chaco, principalmente en lo que tiene que ver con el suelo, con las carpetas de concreto asfáltico y con la interacción de estas estructuras de suelo con las estructuras de firme, ya sea de base granular que es piedra o el propio concreto asfáltico que es lo que dan al final en su conjunto la durabilidad a las rutas. Van a estar representantes de las constructoras que estuvieron trabajando en el Chaco a lo largo de la historia de la ruta tras Chaco, principalmente desde el 2000 hasta ahora. Van a estar los proyectistas, va a estar el Ministerio presente como principal actor, ¿verdad? Y van a estar también los entes financiadores que son los que más activamente se preocupan por los controles de calidad y por que el dinero sea bien invertido. Varios usuarios de las rutas como la gente de la cooperativa, los transportistas. Es un seminario bastante técnico, pero en el cual todos los involucrados sería bueno que formen parte activa de él. ¿Va a durar todo un día? Va a durar desde el mediodía hasta la tarde, hasta el final de la tarde. ¿Dónde, ingeniero? En el Centro Paraguayo de Ingenieros. Centro Paraguayo de Ingenieros, entonces, se va a estar realizando este evento. Mediodía, entonces, a partir de las 12, seguramente, hasta la tarde, ¿no? Sí, hasta las 6 y 7 de la tarde. ¿Tiene un costo? No, es sin costo. Sin costo. Bueno, entonces, me parece importante participar y más aún a todos los actores que van a ser parte de esta gran obra. En materia de las licitaciones, Ingenieros, ¿será que nos puede comentar algo acerca de este mes? ¿Será importante porque ya se comienzan a llamar a las licitaciones? Sí, el proceso para iniciar el llamado a licitaciones está en marcha. En pocos días más, tal vez 30 o 60 días, ya esté el llamado publicado en el portal y tengamos dentro de este semestre la adjudicación de las empresas que vayan a construir y este año ya inicio de obra en el tramo crítico, que es de Río Verde, kilómetro 326, hasta el de Viva Neuland, que es 450. Y los siguientes tramos se harán los llamados ya sucesivamente para poder tener en la brevedad posible una intervención total en lo que es la ruta Trachaco. Pero es una cuestión administrativa. ¿El tiempo es normal? ¿No es que se está demorando más de lo normal? ¿Son tiempos normales que estaban dentro de los planes de Ingenieros? Sí, es más, se aceleraron los tiempos justamente por la necesidad que se tiene de dar una solución sin afectar la calidad de lo que se hace, de lo que es el producto del proyecto y de la conceptualización de las soluciones que son muy delicadas teniendo en cuenta la experiencia previa que se tiene en la intervención de la Trachaco. Si se dan algunas adjudicaciones entre junio y julio, ¿ya comienzan los trabajos de forma inmediata o hay un tiempo también para empezar a trabajar en Ingenieros? Hay un tiempo, pero que no es mayor, ¿verdad? ¿Pero este año sería? Sí, este año. Bueno, perfecto. Ingeniero, le agradezco muchísimo que haya compartido este espacio con nosotros. Vamos a estar hablando más sobre trabajos específicos que vienen realizando desde la APC y vamos a dar énfasis a este seminario que van a estar realizando el 29 de abril en el Centro Prago de Ingenieros de Cieno. En el Centro Prago de Ingenieros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.